Ahora os presento un vino que, aparte de tener una botella muy bonita, como podéis ver, tiene un interior igualmente bonito. Estamos hablando de un vino que viene del norte, viene del Bierzo. Viene de una localidad que se puede llamar, entre comillas, icónica en el Bierzo, como es Valtuille de Abajo. Viniendo del Bierzo y de Valtuille de Abajo, solo puede estar hecho con mencía. Una mencía muy cuidada, muy seleccionada y en este vino rosado pasa 4 o 5 meses de crianza en días. Con lo cual probablemente vamos a estar ante un vino que aún es frescura y un poquito de estructura, pero sobre todo un vino que está muy indicado para la época del año. Tiene un color muy bonito, entre rosa, frambuesa y quizás queriendo tirar hacia el salmón, pero no llegando y un ribete clarito, 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 casi blanco. El nariz es expresivo desde el primer momento. Mucha fruta roja, mucha guinda, mucha cereza, mucha frescura también. Al moverlo nos salen unos ligeros balsámicos, recuerdos a hierbas aromáticas, pero sobre todo notas de caramelo, caramelo duro, fruta roja. Vamos a probarlo. Tiene un ataque dulce, muy buena acidez, fresco, amplio, envolvente, un ligero punto cítrico al final y una grasilla que envuelve mucho el paladar, que lo puede hacer muy indicado para incluso tomar con platos de carne. Es un vino que tiene la suficiente estructura como para mirarle a la cara un tinto, es fresco, tiene la acidez y la ligereza de un blanco. Es un vino muy polifacético y que yo creo que lo vais a poder utilizar en esta temporada en multitud de ocasiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!